Hola chicos, soy Gozo2119G12 y bienvenidos a el capítulo 18 de Pokémon Rojo Fuego Y bueno, he leveleado chicos, hace todo hecho que no he leveleado Pero bueno, y vamos a ver, sale un... Un Clash Fairy nivel 22, vamos a matarlo con doble patada porque mi Nido King es Nido King Ahí está, perfecto Y vamos a seguirle Nido King está en el nivel 26, todos están en el nivel 26 Y veis, y Clash Fairy sale un Clash Fairy nivel 22 Y vamos a darle bien duro contra todos Y bueno, a ver, no quería... No quería luchar contra este señor y por eso me debí acá Porque aquí chicos, vamos a capturar a un Pokémoncito nuevo Sí, vamos a capturar a un Pokémon nuevo Y sale un Meowth nivel 18, lo cual yo no quiero a Meowth Lo cual nos damos porque no tiene caso vencerlo ni nada de eso Y sale un Crowley nivel 16 Y sale un Crowley nivel 16 Y a ver, a ver... ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Vamos a darle picotazo No lo mates Ok Y vamos a intentar con la Pokébola chicos Ya de una vez Aunque creo que no se va a capturar a la primera Ni de broma se va a capturar Y... ¡Oye! ¡Se ha capturado chicos! ¡Perfecto! Bueno, como no me han dicho nombres No le voy a poner ninguno, ninguno Así es que... ¡Vámonos! 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 Y vámonos al centro de Pokémon ¡Vámonos! ¡Agarraron a nuestro Crowley! A ver... ¡Aquí! ¡Quítate chicos! A ver... A ver... No, no, no... Me equivoqué... Crowley... Ahí están... Voy a estar a Nido King... Ni modo... Y esto es un buen trabajo... Eh... Crowley... Digo... Crowley, eh... Esto es un buen trabajo Nido King... Pero... Me gustaría más... Un tipo fuego... Crowley... Ahí está mi Crowley... Y... ¡VAMOS A PELEAR CON ESTE! 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 Sacan a un Crowley Nivel 24 Y los dos nos hacemos Intimidación para bajarnos Creo que es el ataque No estoy seguro Pero bueno A ver voy a Voy a darle con 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 cadabra Vamos con cadabra No Bueno El piso Este Este Crowley Quiso morir Demasiado feo vamos con nitro pulso Y muerto Ah no se murió Pero bueno Total vamos a darle placaje Y muerto Muy bien Vamos a sacar a nuestro Pequeño Cachorito Crowley Crowley Y bueno Le hacemos Intimidación Y es un bullpick Nivel 24 Vamos con Con nuestro Guiardo Claro Que Si Vamos a darle Bien duro A ver Hidro pulso Lo matamos No lo matamos Nos hace rayo Confuso Vamos a darle Bien duro A ver No debí de hacer Hidro pulso Pero bueno Ya lo hice Ya ni modo Ya este bullpick Se murió Y Adiós Cobros Chicos Cobros Y vamos a pelear Contra este Contra este Científico El loco Y Trata un Grimer Nivel 22 Y Voy a darle Con Cadabra Voy a Navelear Chicos A Crowley Obviamente Y Bueno Probablemente Para el Siguiente Capítulo Ya Ya Sea No Ya este En el Nivel 26 Junto con Todos los Demás Vamos 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 a poner A Crowley De nuevo Vamos Ponemos A Crowley Y Es un Mook Nivel Es un Mook Nivel 22 Y Vamos Vamos a sacar A Cadabra Abracadabra Me hace No sé No sé No sé Que me hizo Pero vamos a matarlo Con Cinco Rayos Y no Lo maté A De Profección Le hago Cinco Rayos Y Y Perfecto Vamos con Crowley Una vez Más Chicos A nuestro Cancónito Que no No está Jugando En todas Bases En su Pokebola Es un Grimer Nivel 22 Y A ver A ver Vamos A matarlo Claro que Si Con un Tico Rayo Tengo Creo Creo que Con un Tico Rayo Tengo Pero bueno Si no Pues Pues Le hacemos Otro ataque Y ya A ver Muerto Este Grimer Y Crowley Sube Al Nivel 10 17 Lo cual Es Perfecto Ya Nuestro Crowley Nuestro Pequeño Ya Es menos Lo que Luego Tengo Que Levelear Hola Otra Batalla Vamos A ver Vamos Oh Batalla Doble Son Digipop Y Clefairy A ver Vamos Con Plaza Pero Perdón Chicos No 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 Pero bueno Chicos Rayo A ver Vamos Con Casas Y Chicos Rayo Chicos Rayo Muerto Perfecto Hace Braza Y Vamos A Batarlo Y Muerto Están Viendo Las Batallas Muy Váciles A Pensar De Que Soy El Mejor Claro Chicos Soy Mejor Porque Soy Rojo Soy Rojo Entienden Y Vamos A Darles Saga A Piki Nivel 19 Y Bueno Vamos Con Pikachu Vamos Con Pikachu Ah Por Cierto Pikachu Chicos Aprendió Rayo Aprendió Rayo Este Pikachu Vamos A usar Rayo Chicos Para Que Lo Vean Rayo Muerto De Un Golpe Ahí Estó Muy Bien Perfecto Y Vamos Con Crowley Con Nuestro Pequeño Crowley Vamos Saca A Ratatán Eh Nivel No Sé Vamos Con Cadabra Eh Nivel 19 A ver Si Corrayo Muerto Este Ratatán Y A ver Todos Demasiado Sencillos Estos Entrenadores Vamos Con El Siguiente Y Es Miao Nivel 19 Y Vamos 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 Con El Pokémon Random Lo dice A la Tontera Y Satea Pilloto Y Bueno Y bueno Vamos Ataque Rápido Vamos A matarlo Mátalo Pilloto Mátalo Pilloto Y muerto Y a ver Vamos 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 a sacar A Crowley Nuevamente Ya que Crowley Es Nuestro Pequito Vamos A ver Que sacan Saca A Pikachu Anda Que bonito Nivel 19 Vamos A sacar A Gareth Al Reino Del Agua Y Vamos A ver No Me hizo Onda Trueno No Me Agradan No Me Agradan Que Me Haga Onda Trueno Vamos A Hacerle Hidropulso Y Lo Matamos Perfecto Y Vamos Con el Siguiente Sacamos A nuestro Crowley Y Saca A un Nidoran Nivel 19 Y Voy a Darle Con Cadabra Vamos Con Cadabra A ver Poco Energía Para Aumentar La Posibilidad De Que Me Haga Crick Pero Como Le Voy A Hacer Cinco Rayo Tiene El 100% De Posibilidades De Morir Y Bueno Vamos Nos Vamos Chicos Al Centro Pokémon Porque Haga Luz Está Paralizado Y Bueno Vamos 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 a Seguirle Vamos A A Comer Nos A La Bici No Ahí Está La Bicicleta Lo cual ya la había abandonado Pero bueno Bueno, bueno, bueno ¡Somos otra con otra batalla! ¡Otra batalla! Vamos a ver El mundial nivel 24 Este sí está perrón A ver, a ver Voy con Voy con cadabra Cinco rayos ¡Ay, está muy bien! ¡Perfecto! Crowley subió al nivel 18 Y vamos otra vez Con Crowley Vamos a levelearlo por completo Saca otro Nivel 24 A ver, voy a darle todavía Con cadabra Ya que de un Psico rayo lo mata Se hace arañazgo Pero Va a morir De un psico rayo Y cadabra Sube al nivel 27 Eh, vamos con Crowley Vamos con Crowley Vamos con Crowley Solo un Meowth nivel 24 Y... A ver Vamos con... Vamos con... Gyarados El Rey del Agua Vamos con Hidropulso Me hace arañazo Ahora sí vamos con Hidropulso Frieteönme a un muerto Ah, no No murió Pero bueno A ver Vete Me hace gruñido Hidropulso Hidropulso ¡No! Bueno, chicos, lo voy a dejar aquí. Yo voy a hacer esta batalla sin grabarla. Y nos veremos mañana... No, y nos veremos el sábado con más. ¡Adiós!